Muy buenas noches, estimados auditores. Partimos con otro programa, el de los miércoles, para conversar sobre la realidad del pensamiento occidental. Llevamos cuatro o cinco programas, llevamos Jesús, acercándonos a los tiempos que corren, a los tiempos contemporáneos. Hoy día vamos a hablar de los sistemas filosóficos, de su relación con las ideologías en boga del siglo XX, y esta idea que flota en el ambiente del fin de la ideología o del fin de los relatos. Discutiremos sobre si eso es efectivo, si no lo es, si un error es sustituido por otros, si hay alguna vocación de traer claridad a la contingencia contemporánea, o hay un diálogo de sordos, etc. Hay mucho tema que tratar y quisiera pedirle a la vez de saludar a nuestro contentulio Jesús Orellana, que nos introdujera sobre cómo podrían definirse los sistemas filosóficos, o en qué estadio del desarrollo del pensamiento occidental se pensó que era la forma de traer claridad sobre los fenómenos el abrazar, el completar un sistema filosófico. Jesús. Buenas noches, Pablo, o buenas tardes, y buenas tardes a todos. Esto es un programa que estamos grabando por culpa mía. Aprovecho también de avisar al público que nos va a seguir, que lamentablemente no va a poder interactuar en directo con el chat, pero sí, cada cierto tiempo entro a ver los comentarios que dejan en los videos para anotar sus sugerencias y cosas por el estilo. A tu respuesta, Pablo, o a tu pregunta, perdón, no era una respuesta simple, digamos, porque volviendo a programas anteriores, cuando hablamos de filosofía siempre está la pregunta, ¿no? Si existe la filosofía o existe filosofía, con lo cual hacer definiciones que engloben a todo el círculo siempre tiene problemas. Sin embargo, podríamos pensar que un sistema filosófico es aquel intento de un filósofo de dar respuesta de principio a fin respecto al objeto de estudio de la filosofía. El objeto de estudio de la filosofía es todo lo que es y acontece. Desde ahí están los intentos ontológicos o metafísicos de explicar qué es lo que existe, la epistemología, que es el acceso o la capacidad del conocimiento para conocer lo que existe. Luego está el intento o la ética, el intento de explicar el deber ser de nosotros como parte de lo que acontece y también la filosofía política como parte de la organización ética dentro del orden de lo que acontece. Entonces, finalmente, un sistema filosófico es aquella respuesta o el intento de dar respuesta a estas grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que es y existe? ¿Cómo podemos conocer lo que existe? ¿Cómo debemos ser respecto a lo que existe? ¿Cómo seres existentes? Y además, ¿cómo nos debemos organizar en esta existencia? O sea, ahí están cuatro preguntas fundamentales. Y eso ha sido la historia de la filosofía, intentar responder esas preguntas. Y ahí han surgido grandes sistemas y grandes respuestas. Tenemos los griegos dando los primeros sistemas, el medioevo dando respuesta a estas cuatro preguntas. Y después, la modernidad, vemos que si bien hay respuestas absolutistas o sistémicas a estas cuatro preguntas, también surgen ciertos paradigmas de ya no dar respuestas sistémicas, sino respuestas parciales a un problema concreto. Ahí tenemos, por ejemplo, a Hume, que si bien hay textos de concepciones de la doctrina ética y política de Hume, su mayor esfuerzo está en darnos respuesta epistemológica. Algo similar pasa con Leibniz, con Descartes, hasta que llegamos a Kant, donde Kant es el que evidencia o descubre el derrumbamiento de la filosofía porque pierde la seguridad metodológica para dar respuesta a estas preguntas. Kant da una respuesta sistémica, da una respuesta a lo que es, a lo que existe, al acercamiento epistemológico, ético y político. Y después, los neocantianos, hasta Hegel, ya en el idealismo alemán se van a las nubes con estos temas absolutistas y donde viene lo que hemos hablado también ya de la caída de la metafísica. Entonces, un sistema filosófico, para concluirlo en una frase, es el intento de dar respuesta, por lo menos a estas cuatro preguntas fundamentales, de la cual se desprenden un sinnúmero de otras preguntas, pero que siempre van complementándose a estos grandes cuatro tópicos o grandes tópicos de la filosofía. ¿Tiene el micrófono apagado, Pablo? Tienes tu imagen un poco congelada, Jesús, pero te escuchamos con total claridad lo que señalaba. Yo quisiera agregar algunas cosas. En primer lugar, que efectivamente, en la antigüedad griega, yo diría que los sistémicos fueron en la época post-socrática, digamos. Había algún intento de comprender la realidad al amparo de ciertos principios, digamos, explicativo, más que de sistema. Y, bueno, el primer gigante, naturalmente, los primeros gigantes son Platón y Aristóteles, que tienen por vocación dar una respuesta a la totalidad de la realidad conforme a un método. Y el gran sistema, si se pudiera decir, porque esa es su vocación en la escolástica, pretende unir el conocimiento teológico con el conocimiento de la realidad, de la experiencia, a través de los principios aristotélicos, en el caso de Santo Tomás. Y tú nombraste a tres o cuatro filósofos que dan el perfil, que dan las fronteras de lo que se da a llamar en términos globales, la ilustración, que se supone que gatilla, cancro. Immanuel Kant es un filósofo de una profundidad extraordinaria, pero que, como tú muy bien dices, Jesús, establece una especie de renuncia a ciertos aspectos de la realidad y solamente se concentra, se centra en aquellos aspectos de la realidad que son conocibles, que son susceptibles de ser conocidos por la razón humana. Entonces, quedan olvidadas las grandes preguntas ontológicas del ser, de dónde venimos, cuál es el sentido del mundo y Kant es muy riguroso para no involucrarse en una problemática que, se conforme a su metodología, no es capaz de responder. Entonces, hay un cierto olvido de ciertos aspectos de la filosofía y no obstante ello, no obstante ello, se crean, se formalizan sistemas filosóficos. Los dos grandes gigantes, esos que hablamos hace dos programas, que son Hegel y Schopenhauer, tienen ambos dos una vocación sistémica, es decir, una vocación de ofrecerle una explicación totalizadora de la realidad. Y en ese sentido, yo quisiera, si tú podrías correlacionar aquellos dos filósofos con el surgimiento de las ideologías dominantes del siglo XX. Si esa es tu opinión, Jesús. Estamos hablando de la ideología del fascismo y del comunismo, ¿no? Eso, digamos, por nombrar dos, digamos, pero todos sabemos que el liberalismo también, como se fue perfilando, se fue generando una frontera, una pleura, una especie de exoesqueleto, digamos, que reunió adentro de ese exoesqueleto un montón de ideas y creencias que dan a la conformación de lo que es el liberalismo. yo hablaría de las tres grandes ideologías del siglo XX. Perfecto. Bueno, para ir poco a poco, ¿no? naturalmente el pensamiento va generando lo que podríamos llamar residuos o huellas, ¿no? Uno, por más que la filosofía muchas veces se piensa en abstracto, el gran peligro que tiene la filosofía cuando se piensa no es ni la filosofía propiamente tal ni el filósofo que lo pensó, sino el político que interpreta esa filosofía para llevar a la acción. Ahí es donde radica naturalmente el peligro. Por dos cosas fundamentales, porque no necesariamente lo que pensó el filósofo lo pensó para la acción y segundo, las capacidades interpretativas que tenga aquel que la quiere llevar para la acción. Yo creo que en esto es sumamente importante porque lo vemos hasta el día de hoy. Incluso para irme por el otro lado, para ir sentando algunas bases, seguramente lo que pensó John Locke es muy distinto a lo que se llevó a cabo tanto en Inglaterra como posteriormente en la colonia inglesa Estados Unidos respecto a lo que pensaba Locke como liberalismo clásico. Bueno, él se transforma después en un clásico, en ese tiempo no era un clásico, pero quizás era muy distinto. Seguramente lo que pensaba Adam Smith también era muy distinto a lo que se transformó en última instancia en el New Deal y en el World Friday State, por ejemplo. con lo cual me atrevería a decir incluso que en algún caso la escuela de Frankfurt y el neomarxismo de Francia del París del 68 está muy lejos de lo que Marx pensó originariamente para la acción, ¿no? Entendiéndolo para siempre para la praxis. Y cuando hablamos de los fascismos ahí siempre hay que hacer una distinción yo creo que importante porque cuando se habla de los fascismos se tiende a hablar de Italia y de Alemania como si fueran lo mismo al menos teóricamente y teóricamente son dos movimientos políticos con fuentes y orígenes de pensamiento distinto. A diferencia de Italia, Alemania no tuvo un filósofo oficial del régimen por ejemplo. Tuvo pensamientos que influyeron sin duda pero por ejemplo en Alemania el filósofo más importante que había vivo en la Alemania militante además no fue tomado en cuenta que era Heidegger Heidegger la potencia metafísica o la última potencia metafísica militante del Partido Nacional Socialista miembro de la SA no fue un filósofo oficial ni tampoco fue considerado su filosofía como algo importante en el régimen. Caso distinto es en Italia la historia de Giovanni Gentil que fue ministro de educación parlamentario pero sí fue una especie de filósofo oficial de hecho por algo fue nombrado el ministro de educación a Heidegger lo nombraron con suerte rector de la Universidad de Friburgo y duró poquísimo pero ni siquiera estuvo cerca de tener una figura con capacidad política eso lo digo como primero Alemania no tuvo un filósofo oficial Italia sí lo tuvo Giovanni Gentil la filosofía de Gentil es muy distinta a la filosofía alemana que inspira al régimen en Giovanni Gentil la teoría del idealismo puro que es una suerte de dialéctica que toma tanto pensamiento de Marx como de Fichte por ejemplo y de Hegel y hace un reordenamiento y saca toda una teoría nueva los alemanes se inspiraron más bien en Nietzsche en Herder en Fichte pero en Fichte a través del discurso de la unificación y de algunas cosas de Hegel algunas cosas de la filosofía del derecho de Hegel sobre todo la concepción del Estado ahí podríamos nuevamente pensar lo siguiente cuando hablábamos de Hegel porque Hegel también como decíamos hay un Hegel así como hay un Nietzsche de izquierda y un Nietzsche de derecha también hay un Hegel de izquierda y un Hegel de derecha en ese sentido del que estamos hablando dejando las derechas liberales todavía fuera de este alcance y tenemos un Hegel que influye a un Marx desde la dialéctica y tenemos un Hegel que influye al nacionalsocialismo desde la concepción del Estado como el ser absoluto que es muy distinto al Estado planteado en el Marxismo porque el Estado planteado en el Marxismo es un Estado material es una máquina pero es una concepción burocrática del Estado claro es una concepción concreta casi como la como la entienden los liberales como el aparato burocrático del gobierno que administra el poder del Estado Marx lo entiende de la misma manera Hegel no lo entiende de esa manera Hegel lo entiende metafísicamente y el nacionalsocialismo lo entiende en esa concepción metafísica no en la concepción concreta del gobierno administrador que se confundan después la praxis son los temas en discusión cuánto entendió en la interpretación que se hizo del filósofo el actuante político y cuánto de eso que comprendió o quiso tomar de la teoría después corresponde a lo que hizo en la práctica esas son las grandes dicotomías que ocurren generalmente ahora pensadores que influyen en el tercero que dejé un poco aparte que es el liberalismo naturalmente John Locke a su manera ruso Burke Edmund Burke o sea tenemos pensadores en el primer impulso del liberalismo de manera importante pero ahí sin duda John Locke Adam Smith son los que influyen principalmente en el pensamiento el origen del pensamiento liberal clásico seguido de ello vamos a ver que viene en todo lo que se denomina como el neoliberalismo a partir de la escuela austriaca posteriormente de la escuela de Chicago el surgimiento de los libertadismos de Rothbard de Ayn Rand pero estos movimientos totalizadores no surgen sin haber huellas de un pensamiento o residuos de un pensamiento anterior o sea son de alguna manera herencia filosófica si ajustes herencia a lo que se pensó bueno es parte de la discusión que se puede tener pero sin duda que pensadores como Schopenhauer como Nietzsche como Hegel como Locke incluso bueno sin duda como Marx son en donde se origina esta semilla de movimientos políticos totalizadores en el mundo la huella de Marx en términos políticos se ha consumado un poco ya casi no queda un gobierno de los socialismos reales el nacionalsocialismo terminó en el 45 y el fascismo también casi quedan huellas del fascismo el modelo educativo en Italia sigue las huellas del fascismo gentiles publicado y estudiado todavía muy fuerte en Italia porque su contribución ha sido muy importante pero hoy día seguimos bajo la hegemonía de un puro poder totalitario del poder liberal los liberales siguen ahí en el poder bueno creo precisamente de eso yo hago preguntas pero son las preguntas tendenciosas naturalmente cuando yo hago me hago una pregunta o hago una pregunta a la mesa esa pregunta tiene ya una tendencia tiene un sentido porque porque yo tengo ya una imagen de la realidad contemporánea histórico filosófica la pregunta tendenciosa ya digo este olvido este olvido desde Kant en adelante de la parte más medular porque son la respuesta a las preguntas radicales del ser humano y la pregunta radical del ser humano es la pregunta por el sentido qué sentido tiene la vida Ortega dice que lo único que podemos asegurar y dar por sentado es nuestra vida nuestra propia vida y sucede que la filosofía el pensamiento en términos de globales prácticamente desde Kant todos los incluso gentiles y es decir incluso porque tú dijiste que Hegel ve el estado ontológicamente yo haría un Matías y lo ve como una entidad espiritual pero tampoco se quema las pestañas por el sentido de darle sentido a la vida humana eso es que a lo que aspiraba Aristóteles desde la escritura de la ética de Nicómaco y naturalmente los como se llama los el Santo Tomás de Aquino a la luz de este olvido y a la luz de esta tiniebla en que se encuentra el hombre contemporáneo abrumado por datos nuevos que le cuesta procesar no estaríamos hablando en cierto sentido de un fracaso el hecho de que haya abandonado ese rol principal la filosofía que son la respuesta a los problemas radicales o sea como habían dicho las preguntas radicales porque las respuestas seguramente están por sobre la inteligencia humana pero las preguntas radicales la especulación sobre las preguntas radicales que son de la existencia cuál es el sentido de mi vida cuál es la existencia atemporal de la conciencia humana etcétera etcétera no ves tú un atisbo de un fracaso cuando vemos monstruos de la erudicción como son Foucault donde uno se lee la obra completa yo no lo he hecho por supuesto pero se lee la obra completa y no no aspira a ofrecer un sentido al lector hoy día hay hay ensayistas pseudo filósofos que un coreano que desarrolla su pensamiento en Alemania en que en que denuncia esta ausencia de sentido pero tampoco aborda la especulación metafísica para ofrecer un sentido en ese sentido valga la palabra la redundancia la palabra sentido pero y en ese sentido no ves tú una suerte de fracaso en el pensamiento occidental a contar de Kant es una pregunta monstruosamente grande yo creo que hay más que un fracaso yo creo que si hay un fracaso hoy día pero no creo que sea después de Kant yo creo que después de quizás después de Heidegger o o casi después de Gadamer pero si después de Kant hay una crisis importante con el surgimiento del idealismo alemán y la idea de hacer esto responder y construir estos grandes sistemas surge en paralelo el pensamiento analítico del que ya algo hemos mencionado que reducen o niegan la existencia de toda posibilidad metafísica con lo cual tampoco se puede conocer la metafísica y niegan toda realidad de existencia dicho en otras palabras eso que estamos pensando de que metafísica no existe ni lo podemos conocer estamos perdiendo el tiempo porque solo es conocido aquello que podemos medir aquello que podemos tener ciertas certezas de ciertas certezas de su existencia mediadas por métodos rigurosos a esta consistencia metódica y ahí es donde cometemos lo que después se va a transformar creo yo en el gran pecado de la academia y la filosofía que es el monismo metódico en donde la rigurosidad matemática la rigurosidad científica la realidad de lo cuantitativo pasa a ser la única regla de medida para medir ya no solo la realidad sino todo aquello que se hace con lo cual la filosofía perdió un espacio importante si es que la analítica bueno es parte de la filosofía naturalmente pero no es parte del canon de la tradición metafísica se escapa del canon pasen en algún minuto a ser casi los enemigos de la filosofía entendida como metafísica después hay una cierta superación y hoy día se hace filosofía metafísica de un punto de vista analítico etcétera pero digamos que ahí hay un problema que Heidegger sale al rescate en ese problema Heidegger en ese minuto es el caballero de la armadura dorada que viene a salvar a la metafísica y posteriormente Gadamer y posteriormente profesores como Vilan que son contrarios a este concepto que se da muy en la academia por lo demás muy en la universidad en las facultades del monismo metódico es decir que todo tenga que ser medido con la misma regla cuantificar toda posibilidad pero también viene otro problema y aquí y que surge también de la academia y que surge naturalmente desde la filosofía académica que es un problema de la soberbia y que quiero decir con esto que los filósofos de corte mayor es decir aquellos que tuvieron la posibilidad de cultivar una educación académica de doctorarse en las grandes universidades de doctorarse en grandes temas de ser discípulos de grandes personajes terminaron hablando solo entre ellos y abandonaron la vida común olvidaron la labor del filósofo de ayudar a dar luces respecto a las grandes preguntas que aquejan la vida aquellas que le dan sentido a la existencia fue tanto desde lo analítico por ejemplo desde el filosofar analítico fue tanta esta soberbia que a personajes como Nietzsche se le considera poetas en términos despectivos ya la metafísica se le considera aquellos que no sirven para nada y por su parte los canónicos metafísicos también consideraban a pensadores como Nietzsche que no aportaban a la metafísica por sus críticas o a la ética por ser disruptivo y terminan despojándolo con una soberbia tremenda y terminan haciendo círculos de filósofos académicos donde hablan solo entre ellos se comentan entre ellos y se publican entre ellos y posteriormente se hacen congresos donde solo se invitan a ellos y ahí viene para traerlo a la actualidad el gran pecado de la publicación indexada en donde el filósofo ya no produce pensamiento sino que produce publicaciones para estar en los rankings y tener un puesto en la academia y esas revistas y esos papers más que a la reflexión apuntan a responder al monismo metódico a cuantificar cuántas publicaciones cuántos caracteres cuántas citas cuántos textos bibliográficos y en qué cuartil está la revista se encuentra en la revista en la que estoy publicando hoy día es más relevante estar publicando una cierta cantidad de textos en un cuartil de una revista indexada que el contenido del paper que publiqué entonces eso hizo que la academia canónica se alejara del mundo voy a ocupar una palabra que es poco rigurosa pero para este contexto se alejara del mundo real no del punto real del punto de vista metafísico sino que real de la metafísica de la cotidianidad y eso con esto Pablo te doy el pase y eso abrió una brecha abrió una ventana y voy a hablarlo en términos posmodernos hizo una grieta en la existencia cotidiana y eso abrió paso al filosofar postestructuralista dio paso a un Foucault dio paso a un Derrida dio paso un Bodrillard donde los canónicos dijeron estos tipos son pseudo nicheniano en el sentido hacen poesía no nos vamos a preocupar porque su repercusión no es importante para la academia porque no tienen la consistencia rigurosa para cumplir el monismo metódico de cuantificar su trabajo pero ellos si se preocuparon de impactar la cotidianidad de la vida hoy día tenemos a los filósofos académicos preocupados por los alumnos que están en las universidades que están sumamente influenciados por el postmodernismo eso eso que tú dices es la motivación de este programa donde los que estamos hablando no somos doctores PhD ni nada pero tenemos la capacidad para hacernos las preguntas filosóficas sobre ese aspecto yo voy a recordar una frase muy bonita de Gabriela Mistral digamos dice respecto de los artistas no los filósofos Gabriela dice que el alma es al cuerpo lo que los artistas son a su pueblo y algo similar sucede con los filósofos los filósofos al final de cuentas deberían ser deberían ser siguiendo a Sócrates los grandes conductores los grandes conductores de los pueblos así como Gabriela dice que el artista es el conductor estético de los de su pueblo tiene esa obligación así también yo estimo que los filósofos los verdaderos filósofos deberían ser el alma del cuerpo del pueblo o sea lo que lo que el alma es al cuerpo el filósofo es a su pueblo tal como decía Gabriela respecto a los artistas y me voy a referir en este caso a dos filósofos el primero es José Ortega y Gasset y el segundo es nuestro Jorge Millas Jorge Millas es un hombre extraordinariamente lúcido lamentablemente fallecido muy tempranamente y que tiene una obra relativamente completa pero como tú dices Jesús no es canónico entonces tiende a ser como este hombre hace demasiadas preguntas demasiado imprecisas y Jorge Millas tuvo una vocación llamémoslo así de liderazgo filosófico mucho más que de pedagogía en la universidad y la verdad de las cosas es que quedó trunco eso quedó trunco por el silencio así como Ortega ha sido bueno desde luego Ortega es el fundador del filosofar en lengua española esa es la realidad y hay que tener en cuenta que la lengua es el vehículo del pensamiento por consecuencia es muy importante como filósofo porque hablamos el español y en tal sentido también al no ser canónico en realidad lo de Ortega era una tara llamémoslo así estructural él nunca pudo terminar sus obras tiene un montón de producción filosófica iniciada y casi ninguna terminada pero pero tuvo una vocación una vocación de conductor de la hispanidad que lo hace pasar a la historia lo hace o sea la voluntad de pasar a la historia yo creo que justamente lo que hace falta hoy día son o sea lo que sobran son académicos asépticos encerrados en sus academias y en sus papers y lo que hace falta son llamémoslo así liderazgo filosófico es decir peso específico de pensamiento que traiga claridad sobre los fenómenos de la chilenidad de la realidad contemporánea occidental y en otras palabras hace falta urgentemente filósofos que estén en el mundo que estén en el tiempo que estamos viviendo y en ese sentido muchas veces son sustituidos por literatos los filósofos muchas veces por esta ausencia no abocarse a las preguntas radicales se nos ven se nos son sustituidos son son reemplazados por literatos que que de una manera oblicua llegan al pensamiento a través de metáfora que es el artilugio principal de la literatura entonces el sentido de este programa es justamente poder poner al menos un dedo en el hoyo que hace agua la mundanidad contemporánea en este caso nuestra chilena al pasarnos por delante un montón de datos un montón de fenómenos y no tener el hombre público hoy día la dueña de casa no tener herramientas herramientas de pensamiento con las cuales darse una respuesta y darle sentido a los acontecimientos históricos esa es una apreciación muy personal no sé si tú la puedes recoger en algún sentido Jesús si yo te quería creo que mencionaste algo al inicio tus palabras que es muy relevante y revelador la actitud socrática de la filosofía es lo que se ha perdido en occidente de hecho no hay que olvidarse Sócrates el impacto que tuvo nunca publicó nada Sócrates no tenía una academia como si la tuvo Platón si la tuvo Aristóteles se juntaba en la plaza pública recuérdense que fue condenado a muerte por corromper a los jóvenes sobre los quehaceres éticos políticos porque se daba cuenta que la vida requiere de existencia y la existencia está en la vida cotidiana y la vida cotidiana es la vida política la vida de la comunidad el problema está que cuando la filosofía se enjauló en la academia se perdió la filosofía o sea hay grandes producciones filosóficas sin duda alguna pero que no las lee nadie y perdieron su impacto en la en el impacto en tratar de hacer de la sociedad de la comunidad algo mejor de darle un mejor sentido a la existencia para que el deber ser del hombre sea más claro para concretarlo por eso que muchos de los grandes filósofos no fueron académicos en rigor en rigor no fueron académicos y aún así seguimos perdiendo la batalla filosófica en muchos espacios y vuelvo a a los postmodernos los postmodernos encontraron un espacio encontraron un espacio que les permitió ser vanguardia ¿dónde la encontraron? la encontraron en la poesía en la arquitectura en la pintura en la escultura en el baile en la danza espacios abandonados por la filosofía hace mucho tiempo hace muchísimos años yo diría que incluso un par de siglos probablemente y en ese sentido el filósofo olvidó la actitud socrática olvidó que parte del filosofar es entregar herramientas de reflexión no para sus alumnos exclusivamente ni solo para los círculos cerrados de la filosofía sino que entregarla para el mundo para la libre reflexión se perdió en última instancia la libertad reflexional pero eso también ocurre y es respuesta de los signos de los signos sociales o de los signos de la sociedad presos de una forma de ser y eso tiene que ver precisamente con los totalitarismos bajo el poder totalitario del liberalismo hay una reducción al monismo metódico de la vida en que la vida se cuantifica a partir de ciertas medidas o cierto cierta manera de medir métrica o sea medimos la calidad de la vida a partir del éxito a partir del poder adquisitivo a partir de la utilidad cuando la filosofía por definición no es útil la filosofía reflexiva no es útil la filosofía no se compra la filosofía no es un bien de consumo y en ese sentido el liberalismo ha hecho una gran destrucción a la capacidad de reflexionar porque nos ha reducido a la vida del materialismo más profundo y la filosofía por esencia es antimaterial es no materialista entonces parte del problema que hemos tenido con la filosofía y la filosofía académica es que es un signo de la sociedad de la sociedad liberal que la sociedad ha puesto las reglas de medida del éxito hoy día las facultades de filosofía están cada vez más vacías porque son carreras no rentables y todos quieren que sus hijos estudien algo rentable algo exitoso algo que los posicione los grandes eslabones de la sociedad algo que le dé un prestigio a partir de los metros cuadrados de casa del modelo de auto o de la marca de un traje todo lo queremos ver o en el poder político porque ahí se tiene poder y donde hay poder hay recursos económicos lo queremos ver el directorio de una empresa lo queremos ver como gerente lo queremos ver como un médico porque tiene grandes ingresos salariales y eso le permite estar en determinado club de golf o eso le permite viajar por el mundo sin tener que endeudarse mayormente nada de eso es malo per se pero cuando es la única manera de medir la vida es un problema cuando nosotros perdemos la noción de nuestra existencia y el sentido de nuestra existencia y ahí te cuento una anécdota Pablo que tiene que ver con esto que bueno tú eres parte de esto pero lo comento como ejemplo hace muchísimo hace muchísimo tiempo yo creo que ya un par de años siempre tuve la idea y las ganas de hacer una revista académica pero con la característica de que fuera de formato libre no preso de los requisitos de indexación del número de citas mínimo número de bibliografía mínima sino que permitiera reflexionar libremente sobre un texto sobre un hacer lo que originariamente era el paper arrojar las ideas con coherencia y consistencia argumentativa pero con libertad de pensar no preso en la cita hoy día uno piensa el texto se transformó más bien en un compendio de citas que en una reflexión del autor entonces era esto hablé con varios amigos de la carrera compañeros gente que yo conocía de mi año de estudio y la respuesta de todo fue no puedo porque la universidad en la que trabajo el lugar donde trabajo me obligan solo a publicar en revista indexada me encantaría ayudar pero no tengo tiempo porque estoy hasta acá de publicaciones con la universidad porque tengo que sacar cuatro publicaciones por cada trimestre y tengo que indexarla en esta revista y cuando la indexo en una revista no la puedo publicar en una revista no indexada y así esto fue esta idea fue amarañándose trabajándose hoy día ya un proyecto concreto del que tú estás enterado pero curiosamente las primeras respuestas con un dedo para arriba me dijeron sí públícame fueron de profesores de carácter internacional de profesores que dijeron a mí que me importa la cita sí bien mi artículo está en una revista indexada pero no te preocupes yo hablo con la editorial y le digo que quiero publicarla en tu revista porque lo que me interesa es que me lean no estar en un ranking porque lo que importa de la filosofía es la lectura no para que sigan mis ideas para que yo pueda aportar un poquito a la reflexión esa es la tarea del filósofo que parece que además en los países tercer mundista menos la entendemos desde el punto de vista de la actitud socrática Pablo yo creo que efectivamente lo que tú dices estamos en un peor pie pero no tan peor digamos pie que los países europeos y Estados Unidos y Canadá es decir me refiero a los países llamados latinoamericanos hispanos americanos o iberoamericanos existe un ensayista de extraordinario nivel que recientemente fallecido o de carvalo en Brasil que también no tiene ningún eco no conducen a la sociedad no lideran en la sociedad yo no digo que los filósofos tengan que ser ministros ni nada por el estilo pero no no influye no influye lo que tú dices la academia por su perversa estructura de formalización y de rigor y yo sostengo contra tú contra aparentemente tú lo es culpa yo sostengo que el padre de todo este desastre es Kant con su prurito Ortega lo llamaba como un policía con guantes que dirigía el tránsito del pensamiento es decir por aquí se puede por aquí no se puede en fin yo creo que la la epistemología kantiana tiene gran parte de la culpa de la postración de la filosofía como como fuente de explicación de los fenómenos contemporáneos y en ese sentido yo pienso que ha llegado la hora ha llegado la hora de que la filosofía se expanda fuera de la academia hacia el foro hacia el verdadero foro que es la mundanidad la la mundanidad y ya digo muchos muchos literatos toman ese batón por por haberlo abandonado los filósofos canónicos digamos que deberían tenerlo y y aquí voy a expresar una idea ortellana digamos de 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 una especie de 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 que desde muy desde muy antiguo la academia ha pensado de que el pensamiento es el que inspira los tiempos que corren dicen se suele decir en los relatos que ruso de repente se aceptó escribió un libro y por arte de magia se produjo la revolución francesa pero la la genealogía de los acontecimientos es muy distinta son los acontecimientos los los hechos sociales los datos los que inspiran el pensamiento y por eso es que el pensamiento va cambiando porque la circunstancia que nos rodea va cambiando y que sucede ahora sucede que estamos viviendo diría yo tiempos revolucionarios cuáles son cómo se tipo cuál sería la tipología de los tiempos revolucionarios la tipología de los tiempos revolucionarios es aquella donde irrumpen cambios sociales de tal envergadura que el hombre queda extraviado y cuáles son esos cambios bueno en el siglo diecinueve fue el descubrimiento del vapor como como fuerza motriz y la electrónica y la y la era de los de las comunicaciones intensas entre distintos emisores es lo que tiene al mundo de hoy completamente perplejo y en este sentido si los y aquí lo correlaciona con lo que tú decías si los académicos se centran en estudiar las ideas de fulanito y de sutanito al final están estudiando la vida en base a puros esqueletos en base a puros cadáveres y y la y la vida está pasando por delante de sus narices con una fenomenología nueva y no son capaces de interpretarla entonces vienen las actitudes ridículas por ejemplo de de habiendo fracasado por decirlo así en términos de su pronóstico de su profecía el materialismo dialéctico con 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 el colapso de los de los socialismos reales viene el absurdo de que hermanos menores del materialismo dialéctico como son estas ideologías de género surgen como principios explicativos globales de la realidad pero sin atenerse a ninguno de los datos que la realidad les ofrece es decir las fuentes de los cambios sociales que han habido en los últimos tiempos entonces una realidad empírica por ejemplo como el cambio de roles sexuales que se ve desde el año exactamente el año 1962 en occidente que tiene una causa precisa determinada un cambio de circunstancia el hombre con o sea el filósofo académico con el con el 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 portadocumento de antecedentes que dispone encerrado en la academia no es capaz de interpretarla no es capaz de correlacionarla no es capaz de darle una explicación causal sino que se cuelga de ideas absurdas como el el feminismo radical diciéndonos oye la mujer el otro día leía un documento de la agenda 2030 donde decía que habían 40 mil eh eh habían 400 mil millones de mujeres eh eh dominadas por los hombres un dato ridículo entonces en base a datos ridículos se empieza a tratar de encajar una realidad a la fuerza con la violencia que eso significa mi profesor de introducción al derecho Andrés Cunio escribió un libro donde para eh explicar la relación entre sociedad y eh y derecho eh contaba la anécdota de los experimentos en 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 Asia central soviética cuando eh Stalin quería erradicar eh la manera de ser de los musulmanes y las mujeres sometidas a los hombres en la y aplicando una eh receta de de subteórico marxistas produjo una especie de guerra civil donde murieron centenares de miles de personas que en en los tiempos de la Rusia soviética era un pino exceso porque como mataba a millones de individuos no pasó a la historia pero el experimento social de violentar la realidad con una idea matriz como por ejemplo el el feminismo radical hoy día genera una cantidad de violencia en la sociedad una cantidad de desencuentros una cantidad de conflictos inútiles absurdos y eh destructores de la de la convivencia social ¿Qué quiero decir con eso? que el hecho que la academia esté encerrada en cuatro paredes con con su eh datos indexados y y y y peorando sobre lo que es absolutamente indiscutible lo sustrae de la fenomenología que nos acompaña cotidianamente entonces nadie explica los fenómenos nadie es capaz de explicar los fenómenos por temor a salirse de las explicaciones académicas ese eso es un un una invitación a los a los estimados auditores a atreverse a especular filosóficamente a atreverse a buscar las causas de los fenómenos sin sin sumisión a los filósofos canónicos y académicos que dicen no por aquí sí por aquí no por aquí vamos por aquí no podemos ir fulano dijo tal cosa hay que respetar lo que se dice no te cancelo etcétera 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 yo creo que ese es el gran pero de la filosofía hoy día y de repente encontramos un lustrabota que es capaz de filosofar con mayor agudeza que un filósofo académico estimado Jesús parece que me me excité yo deja complementarte con algunas algunos signos algunos síntomas que muestran que estamos en una decadencia social respecto a las humanidades respecto a la academia filosófica y después un llamado a cómo esto tiene que abordarse si es que yo puedo decir algo de desenvergadura pero lo primero es que si tú le preguntas hoy día a algún joven de cualquier carrera o cualquier persona si ha escuchado hablar de Simón de Beauvoir o de Judith Butler de Foucault de Ria de la revolución molecular seguramente es decir que algo ha escuchado que algo le han pasado ya sea la carrera que esté estudiando seguramente ha leído algo de Foucault pero si pregunta pregúntale si conoce a Alfonso Gómez Lobo si conoce a Humberto Giannini más allá de la breve historia de la filosofía que lo puede haber visto en el colegio pregúntale si conoce a Jorge Millas pregúntale si ha leído algún diálogo de Platón eso es solamente para mostrar que la decadencia no solo es por la abstracción o la el alejamiento del rol filosófico de comprometernos con la sociedad sino también una decadencia sociopolítica de llevarnos por un camino pragmático el camino de lo productivo el camino de la producción donde los cambios culturales quedaron en manos de las vanguardias y ya no de la búsqueda de la verdad porque ahí es donde se generaron las grietas y los espacios y como decíamos al principio los canónicos miran peyorativamente a la poesía a las manifestaciones culturales por 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 referirse al estilo nicheniano al estilo fucultiano que ellos hacen poesía como si la literatura no entregara saberes como si la la literatura no fuera una manera también de especulación racional en búsqueda del sentido o sea tenemos a Sófocles Antígona Edipo Rey no grandes obras que nos llaman a la reflexión al sentido ético de la existencia al sentido del destino de la moira tenemos a Doftoyevsky a Tolstoy a Kafka a James Joyce bueno tantos literatos importantes Shakespeare Calderón de la Barca tenemos el de Camerón se vienen un montón de nombres pero sin olvidar además que desde la misma filosofía Heidegger fue en búsqueda de la poesía de Helderlin y de Riesker para superar las ataduras del lenguaje filosófico que Wittgenstein en el segundo Wittgenstein va en búsqueda de la poesía de la literatura para salir de las amarras del lenguaje analítico o sea ¿qué quiero decir con esto? no es que ese sea el único camino es que no hay que mirar en menor medida una disciplina distinta porque no comparte la rigurosidad lingüística propia de la academia indexada la reflexión no está reservada para una carrera la reflexión está reservada para una actitud para un carácter que es lo que nos dice uno de los grandes o quizás el más grande filósofo de todos los tiempos Aristóteles todos los hombres por naturaleza desean el saber o sea todos por naturaleza somos seres metafísicos deseamos preguntarnos por el ser por la existencia por la razón de ser es solo una actitud patológica un paso se siente en el alma cuando nos asombramos cuando tenemos lo que decía en el programa anteriores sufrimos el asombro ante nuestra propia ignorancia pero se despierte ese deseo ese impulso patológico de querer saber de enfrentarnos y ahí nacemos a la reflexión a la actitud filosófica la filosofía no es un paper la filosofía es una actitud de vida es una actitud como Sócrates Sócrates no publicó ningún paper y sin embargo es el que cambió occidente es el que cambió la cultura griega es el que cambió la filosofía entonces hoy día y esto aquí hay una oportunidad y un peligro Pablo y esto con esto te traspaso ya para ir cerrando ¿no? hay una oportunidad que se está haciendo verdaderamente filosofía como actitud ya lejos de la academia están surgiendo institutos grupos círculos que cultivan la filosofía que se juntan donde muchos profesores de la academia siguen en la academia por temas salariales pero se escapan a estos círculos para poder disfrutar de lo que podríamos decir como condición de posibilidad es la más importante de todo académico sobre todo de las humanidades la libertad un filósofo sin libertad no es filosofa un literato sin libertad no crea un poeta no hace rima sin libertad y en estos círculos en libertad en la academia no solo está el tema que dijimos las publicaciones la indexación los rankings y todo sino que está la corrección política la cultura de la cancelación lo políticamente correcto entonces nos estamos arrancando hay una oportunidad porque hay una oportunidad porque círculo como lo nuestro como voz nacional se abre como una condición de posibilidad para ofrecer oportunidades de reflexión nuevamente vamos a comenzar con los cursos y que aprovecho de pasar otro anuncio publicitario vamos a comenzar con cursos como lo hemos dictado veces anteriores de filosofía Osvaldo está preparando uno de introducción a la no recuerdo el nombre pero una introducción a la apreciación artística entonces tenemos estos espacios pero también hay un peligro que todos esto es como voy a poner un pésimo ejemplo para lo que estamos hablando pero es real cuando hay demanda empieza a crecer mucho la oferta entonces empezamos a tener cosas de calidad y de menor calidad porque todos quieren vender aquí pasa algo similar al haber demanda de querer saber y de querer aprender y querer reflexionar empieza a surgir mucha oferta lamentablemente no toda la oferta es buena pero como pecamos a veces de ingenuo pescamos fierros calientes para interpretar la realidad como si fueran recetas de cocina y terminamos diciendo barbaridades y la filosofía no es una receta de cocina y la praxis política nos sigue manuales filosóficos hace malas interpretaciones o mejores interpretaciones pero no sigue manuales no existen manuales de revolución ni existen manuales de guerra culturales hacen interpretaciones y esas pueden ser mejores o peores más ajustadas o menos ajustadas pero lo que no hay que caer son en transformar esto en pragmatismos interpretativos de manual porque eso nos lleva de nuevo o nos trae el problema que había en la academia lo trae ahora donde había libertad de pensamiento al monismo metódico de creer que de A a B es igual C y ese no es el camino que hay que seguir con eso Pablo yo concluyo si yo yo quería quería agradecerte tus reflexiones Jesús y complementar lo que señala haciendo una referencia a una virtud bastante escasa esta es una una acusación llamémosse vidriola como decía antiguamente parece que la vidriola era una especie de veneno que te dejaba ciego es decir yo voy a hacer una una referencia a la ausencia de una virtud y que tiene otro nombre la fortaleza yo creo que la fortaleza moral o sea si hubiera una masa crítica en nuestro país Chile con fortaleza moral otro gallo nos cantaría y esto es transversal desde el punto de vista profesional yo he visto lamentablemente intelectuales de de cierta envergadura académica dando explicaciones sobre la contingencia política que dan ganas de taparse la cara porque verdaderamente lo que el hombre está hablando es de cómo me acomodo sin pisar ningún yo quiero traer al recuerdo yo soy no soy fui un partidario del gobierno militar creo que lo hizo muy bien en términos genéricos para Chile con los errores que todas las obras humanas tienen pero me tengo en el testimonio de aquel filósofo que nombramos recientemente que es Jorge Milla no le tembló la mano cuando se trató de defender principios para llamémoslo así quedarse sin pega también voy a nombrar a otro gran pensador Miguel de Unamuno que primero se conflictuó con los republicanos después se conflictuó con 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 los nacionales en esos años conflictuarse era el riesgo de perder la vida ojo los españoles no no tienen no tienen carácter tolerante entonces y en la época de la guerra y de la posguerra lo que estaba en juego era tu integridad personal y Unamuno también es un testimonio de fortaleza moral que muchos filósofos sean de cual línea de pensamiento sean deberían tenerlo por símbolo ya dije millas Unamuno el mismo Ortega no claudicono en fin yo creo que eso es muy 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 importante hacer un examen de conciencia de cual es en que espacio la falta de valía moral la falta de fortaleza de la academia forma parte de este problema de la total ausencia y silencio de la voz filosófica en el devenir contemporáneo así que muchas gracias por la audiencia que siempre nos con que nos honran a los amigos del chat ya dijimos que lamentablemente esta versión fue grabada porque teníamos algunas dificultades en la producción nocturna así es que quiero hacerle extenderle la invitación hasta el próximo miércoles a Jesús y a nuestro amigo presidente Francisco García también para que continuemos en esta discusión filosófica y cómo avanzar en el esclarecimiento en ofrecer aunque sea una linterna para alumbrar la realidad contemporánea muy buenas noches estimados amigos muy buenas noches Jesús